Mi tía hoy se va a estar más feliz cuando yo la lleve a esta chinolita Esto es un buen regalo, yo no me la hago rebueno, yo la cogí presta, fue de ahí Vamos, vamos, vamos todos allá, vamos pa' donde mi tía ¿Dónde baile esta chinola? ¿A dónde vamos? ¿A dónde mi tía? Señoras, ¿por qué me ponen a dar este patio? Mami, siempre espera que yo me cambie pa' poner mi agua de este patio Ya le espero que mire aquel niño más bonito Me siento enamorada Cualquiera va y la saluda Pero espérate, yo me voy a poner bonito pa' la casa de mi tía y la voy a saludar ¡Tú veras! Estoy mal enamorada con una lombriz Tío, ya llegué Ok, Marquilio, no te preocupes, me estoy peinando ¿Pero dónde será que está mi el Smoke? Porque cuando yo vine a visitar a mi tía, ella me dijo que la voy a comer Ya llegué al ser, míralo aquí Ya no estoy dibujando aquí, buen loco Aquí mismito, bueno, te voy a ver Ya me siento preparado Pero espérate, ¿dónde será que está mi perfume? Porque tía la estaba usando para bajar al baño ¿Dónde será? Pero mírate aquí, buen loco Y no dice nada Mi tía va a estar muy, muy sorprendida conmigo Me voy a enamorar y de una vez me dejé acá nunca Se va a arrasar a la putería de patio S Hola amiguita, que no es mi amiguita, que si tú me saludas Tú puedes ser mi novia ¿Y quién tú eres para decirme que sea tu novia? Un gusto no conocerte Mi nombre es Marquilio Perillo Cacoloco Y si tú te haces mi novia, tú vas a sufrir demasiado Ay, qué bonito Pero tú no me has preguntado mi nombre todavía No me escuse, ¿cómo tú te llamas? Mi nombre es Merejila Melano Merejila Melano Mi futura novia Pero yo no te he dicho que somos novios todavía A ver, es que yo estoy como loco Dame amor y tú puedes ser mi novia Lo pensaré Está bien, piénsalo Me va a decir que sí Lo pensaste Sí, 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 ya somos novios Tengo novia, tengo novia Yo te traje un regalo ¿Y dónde están mis regalos? Míralo aquí, este no emite de flores ¡Toma! Ese es mi regalo Claro, clarísimo Que ese es tu regalo Y ya que somos novios ¿Tú me puedes ayudar en algo? Pero claro, porque ya somos novios Si tú me puedes ayudar a barrer el patio O sea, ven Estoy barriendo con mi novia Estoy barriendo Ya, 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 Merejila Terminé ¿Pero cómo que tú terminaste? Si te faltas aquí ¿Aquí? Aquí Y recoger la basura también Maikilio Pensándolo bien Si yo no podemos ser novios Pues terminamos entonces Envidiosa, envidiosa En mi odio para siempre No me hablen ni me cuenten Adiós Ella cree que yo soy palomo Yo no voy a ser su novio La tía me va a estar más emocionada Cuando ella ve esta chinolita Yo siempre soñé con un bimbilito igualito que ese Cualquiera se lo lleva Ahí viene la gente Estaba actuando ¿O era real? ¡Acción! Pero no te lo acabas ganando Ahí voy Tienes que la de la cara La de la cama No, no Ahí, que así no fijas Voy ¿Dónde será? Pero mírate aquí, buen loco Y no dice nada ¡Jeje! Mi tía Batay Muy, muy sorprendida Conmigo Siempre esperé este momento Este ramito de flores Yo lo hice Antes del jueves Siempre esperé este momento Yo sabía que un día Yo iba a usar Este ramito de flores Porque este ramito de flores Yo me lo encontré En un lugar Y lo probiqué Hace mucho ¡Acción! Y cuando a mí me pregunten ¿Por qué yo no barro el patro? Voy a decir que me duele una petaña ¡Acción! Hola amiguita Acá no es mi amiguita Casi tú me saludas Yo puedo ser mi novia ¡Puta! ¡Qué ofertón! ¡Acción! ¡Excústame! ¡Acción! Tú estás flechada Ah, verdad ¡Mariquilio! ¡Alequilio! ¡Acción! Estoy aquí ya Estoy feliz ya Ok Mi nombre es Merejila Melano ¡Tengo novia! ¡Tengo novia! No lo sé, Rick Parece falso ¡Puta! 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 ¡Puque! 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 ¡Se me ha olvidado la bala! ¡Acción! Pensándolo bien Tú y yo no podemos ser novio Envidiosa, envidiosa Enemigo, odio para siempre No me hablen ni me cuenten, adiós Que yo creo que me iba a poner a barrer Yo estoy como loco Cortes comerciales Yo voy a hacer una excavación Más grande que una casa Pero espérate ¿Qué día será hoy? Porque ya está como muy raro Parece otro mundo Déjame chequear mi candidato A ver aquí Pero espérate ¿Qué pasó Navidad? Tómese ¡El Año Nuevo! ¿Por qué se me cae yo? ¡El Año Nuevo! ¡Chupi! Va a felicitar a Tami, amiguito Amiguita, bolita ¡El Año Nuevo! Está como loco Año Nuevo, ya pasó ya ¡Ley, ya! Agárralo por ahí Tenemos que ir a Tia y el otro Amiguita, la dos ¡El Año Nuevo! El chiquito está como loco Pero hoy es día 5 Vamos, vamos Vamos Ahí está Y los póforos No, 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 no los huevos Y los póforos Jorge le quería que he buscado los póforos para la casa Voy a felicitar a todo el mundo Amiguita, lléreme ¿Por qué se está llorando? No, me quedo con los fósforos en mi casa Amiguita, pero ¿y para qué te necesitas fósforos? No, para saconchar una hueva en esa olla allí Ay, amiguita, se me está olvidando necesitas Fue el año nuevo, adiós Fue el año nuevo, pero yo pensé que tú me ibas a ayudar con los fósforos Pero yo no tengo fósforos Ahora cuidándome bien Yo tengo algo mucho mejor Una ascendedora, cógela para ti Gracias, Marquillio Adiós Pero espérate Me falta algo Mi papá no me felicito de año nuevo Yo no quiero nada Yo descubrí a América Mira qué juego inventé Y yo le preste no quiere cruzar Marquillio, mire, yo me voy a tocar a tu nina Y yo le voy a mandar un bombillo fiado Ya me voy a cariño Ya me voy a cariño Llegó a buscar un bombillo mi papá Gracias papá mío por confiar en tu hijo Más, 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 más bacano Mírame amiguito Marquillo, allá donde va Yo lo voy a esperar aquí cuando hay hueva Me voy a esperar aquí, voy a poner la bicicleta aquí Y me voy a sentar aquí ahora Senta aquí Me voy a esperar aquí y ven Me dice mi papá que le mande un bombillo Me dice mi papá que se lo mande Y ya le mira una mata de naranja Y están toritos maduros Cuando yo sea grande quiero tener uno Ay no, está más bonito Amiguita Dime amiguita ¿Hay bombillo ahí? Sí amiguita, hay uno solo Que dice mi papá Que le mande uno fiado y se lo paga después Ay no, es que no soy yo la que sé de eso Es mi mamá la duñada y colmada Pero mi papá siempre manda a coger cosas fias Y nunca la paga Ah, pues está bien niño, toma, cógelo Y que lo pague después Está bien amiguita Este lo paga nunca Vamos a apuntarlo en el cuaderno de nunca Este colmado va a tener mucho dinero Mucho dinero Amiguito De ti mi amiguita Amiguito, tú estás como tres horas esperándote aquí Para jugar Ese sería mi odio Juegar contigo Pero es que yo ando en un mandato Comprando un bombillo ¿Qué es eso amiguito? Un bombillo Tú no sabes amiguito Mira que te voy a enseñar Esto es un alumbrador Que se alusa Al usar de lo que no alusa De noche y de día Porque esto es un bombillo Adiós amiguito Pero eso parece una pelota De verdad amiguito Pues vamos a jugar ahí con ellos Está bien amiguito Vamos a jugar ahí con ellos Entrable en la caja Para que sea una pelota azul Vete para allá Lejísimo Para tirarla ¡Tírala! Está bien amiguito Prepárate para esta lanzadura Yo estoy como loco Se salgo Ahí voy Ya amiguito Casi Casi lo paro Tú vas a ver Ahora prepárate para el sentimiento Tú vas a ver Pues poquito la gano amiguito Viste que ya soy muy inteligente Amiguito Ya está todo rota la caja Déjame amararlo con esta fundita Que yo tengo aquí Lo voy a amarar Apérate amiguito Tú vas a ver Cuando yo amaré esta funda Va a ser más velo Que un velo Yo estoy más emocionado Porque estoy haciendo una travesura Más buena Yo, yo, yo Yo me voy a llamar Amiguito Me voy a llamar Tiraduro Apare A ver Viste amiguito Eso fue un tiro en el prueba Ahora este va a ser más fenomenal ¡Tirobe! Ya estoy la trofea amiguito Lanzámela amiguito Ya bien amiguito Tú vas a preparar este pelotero Te voy a tirar más duro Que el lanzamiento de Goku en la nube Prepárate Claro amiguito Lo lanzaste más fuerte que nunca Claro amiguito Es que yo tengo fuerza Me voy a tener que ir amiguito Porque mi papá me está esperando Con el bimbilingo que tú dijiste ¿Oíste? Adiós Adiós perdedor ¡Ajá! ¡Se mamó! ¡Papá! ¡Dígame aquí! ¡Mira ese bimbilingo que le traje! ¡Pero tú no lo comas mucho! ¡Pasa mi bimbillo! ¡Venga! ¡Que tenga! Pero... Por esto mi bimbillo está mirando como... Como muy arremendado con demasiada seguridad Pero pues... Sí, sí papá Es que se hace una nueva promoción ¡Paguirio! ¡No fui yo papá! Yo tengo una emoción Yo tengo mi mejor amiguito Porque es mi mejor amiguito Voy a ir con su carrito ¡Muah! ¡Vámonos! Yo estoy construyendo una construcción Que no se construye Sobrano esta vez Porque esta es una construcción Más buena Tú a verás cuando yo la construya ¡Muah! ¡Muah! Yo tengo una construcción Para llegar a mi amiguito Para regalarle un carrito Para regalarle un carrito Ya, si yo tuviera una bicicleta Para llegar más rápido ¡Amiguito! ¡Oyame amiguito llamándome! ¡Aferame ahí construcción! ¡No te caigas! ¡Buena loca! Que yo te voy a construir Yu-Gi ahorita ¡Dime amiguito! Yo vine a jugar contigo amiguito Ah, pero... Pero no la sé que un día venga Porque yo no quiero jugar con ustedes No, porque ustedes cuando yo me quedo Y yo no la encuentro Ustedes no saben Tú estás loco amiguito Voy a jugar con mi carrito ¡Yale amiguito! Con esos carritos ¡Ven pa' acá, corre! Mi emoción es más feliz que una rana Amiguito, pero... ¡Ey, Yale amiguito! Tú estás tan feliz que estás llorando De la emoción Pero amiguito Lo estás pisando amiguito ¿Sabes qué amiguito? Yo estoy pisando Yo no estoy pisando, mamá Mi teléfono amiguito Que estás ahí caigando ¿Pero dónde amiguito estás caigando? Yo no lo veo Abajo de tu taceta De la glota caigando Pero no te rotiaba, amiguito Mira ¡Yale amiguito! Si tú supieras Que tú me laigaste Un poquito me daña Mi iPhone 15 Que pelicón Que pelicón es que vamos a jugar Ahora, amiguito Amiguito ¡Ven, echó pa' acá, ven! Está bien, amiguito Ya, ya Ya estoy aquí, amiguito ¡Yupi! Soy un controlador ¡Qué bacano, amiguito! ¡Pip, pip! Amiguito, pero Pero ¿Tú no me vas a prestar? Amiguito, pero Pero tú no me vas a prestar, no ¡Yo me voy! Amiguito, no te vayas Ven, que te tengo una sorpresa ¿Y tú ves, amiguito? Amiguito, pero ¿y cuál es la sorpresa? Que tú me tienes Llega los ojos, amiguito Para que tú veas Está bien, amiguito ¿Y qué tú haces mirando? Ya, ya, ya Ya no estoy mirando Abre los ojos ya Pero Pero es la sorpresa, amiguito Abre, míralo ahí, amiguito ¡Ay, ñeñe! Tú con todos esos carros grandes Manuca, manuquísima Voy a jugar contigo Pues loco Me voy Y pues loco Les voy a decir Hay mundo entero Que tú te ñampeaste Tu aguacate Tú a ver ¡Ajá, se mamó! Cuando yo sea grande Voy a hacer una contribución De un apartamento gigante Tú a verás Cuando yo sea millonario ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Dígame, don mio ¿No voy a dejar esta ropa secando aquí o yo? Me la cuida Está bien, yo se la voy a cuidar Desde aquí, usted me escucha Está bien, yo voy a confiar en usted No deje que me la ponga en la mano yo Bueno Pero, pero, pero ese hombre se fue Y dejó la ropa sola ¿A quién será que se la habrá dejado? Nadie me está viendo Tú, tú a verás Pero esa cosa como que está muy bonita Está como muy sola Tú a verás Mira un palantarón Yo me lo voy a llevar ¡Ajá, se mamó! Tú a verás Nadie me está viendo Yo me lo voy a poner aquí, mimito Tú a verás Lo voy a coger para mí ¡Qué bacán me está quedando! Mira, Nike y Broly Nadie me está Me está observando Yo voy a ser más bacano El hombre amarillo Me van a llamar Pero yo soy un superhéroe amarillo Voy a compartir El man Tú a verás Hasta el que esté robando Lo voy a dar una pedra Yo soy el más superhéroe del mundo Pero Pero esta vaina me está dando como calor Yo me la voy a quitar Y lo voy a dejar aquí mismo Porque esta vaina no sirve Esto está ñañao Buen loco Yo no te quiero a ti Esta vaina no sirve Esto está ñañao Yale, mira un pajarito ¡Pajarito! Yale, pero 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 ¿Y quién fue que me tumbó a mí? Se sintió bacano Yo voy a jugar Y para acá Yale Mira que mango Ni más grande Yo quisiera un mango Igual que él Yale Mira a mi amiguito Amiguito Si yo tenga uno mango así Yo voy a ser más feliz Amiguito Yo vine a jugar contigo La baba se me vuelve a Amiguito Que mango ni más bonito Ese está quedando como loco Amiguito Amiguito Pero ¿Y cuándo tú llegaste? Hace un latín Cuando yo estoy aquí ¿Estás como loco? ¿Tú no llegaste? ¿Y quién es que estoy aquí Si yo no llegué? Tú eres un mentiroso Porque yo no te había visto aquí ¿Cuándo tú llegaste? Ay Dios Tú estás como loco Yo mejor me voy Este amiguito Está como loco Dice que llegó hace rato Yo soy que no me voy Tú estás como loco Me voy Este amiguito Está como loco Porque yo soy más inteligente Este amiguito Está como loco Es por eso Que yo no quiero estar bailando Dice que esto Vaya hace rato ¿Será yo loco? Este muchacho está como loco ¿Cómo me voy a poner a jugar? Mejor Vamos a ver si la ropa mía está seca Porque yo ya me tengo que ir a trabajar Va, acá hay la ropa mía Mike y Leo ¿Y la ropa que yo dejé aquí? Dígame señor La ropa que yo dejé aquí Que le dejé que me cuide Que la dejé secando ¿Ropa? ¿Usted está como loco? Yo no he visto ropa La ropa amarilla que yo dejé aquí Que se la dejé cuidando Ah, yo creo que yo la dejé allí Aparece ¡Ajá, se mamó! Ay, esa fue la ropa que ñuñañe ¡Yo me he hecho el mío! ¡Ay! ¡Yupi! Estoy juegando Marquillo Dígame papá Mire, usted se me va a quedar aquí cuidándome la casa Que yo tengo que hacer una diligencia Ah, está bien Yo voy a estar aquí Juegando Bueno, pues yo espero que usted no salga yo aquí entonces ¡Yupi! ¡Es loco! Cuidadito Cuidadito si me sale Y yo llego y no lo encuentro ahí No papá Yo no voy a salir Yo estoy aquí juegando Con mi camioncita ¡Vamos! ¡Está bien! ¡Uy! Yo soy un super verbo Amiguitos Amiguitos ¡Cocote! Sí, mi marquillo ¿Tú quieres jugar Con mi calentilla Amiguitos Sí, amiguitos Vamos a jugar Ah, pues vamos Para allá a jugar Amiguitos Amiguitos Ayúdame a bajarla Que esto pesa Ay, mi bracito Amiguitos Ay, dale Yo soy un super héroe Ahora Tú me empuja a mí Y después Yo te empujo a ti Empújame, amiguitos Ay, 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 ay Empújame Me va a tumbar ¡Hue, loco! Ay, mami Tengo miedo Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, dale, hue, loco Ahora esto es todo Monta Amiguitos ¿Tú sabes jugar A las carretillas? No Ah, pues Agárrate Amiguitos ¿Cómo sigueis juegando? Ay, ¿qué me cogió? Mira, mi hijo Venga acá Venga Dígame, papá Mira lo que le voy a decir Nosotros no vamos Para una casa ajena A trabajar Yo vine con usted No, no, no Usted no va a trabajar Y no se va a quedar Tranquilito Sentado por ahí En un lugar ¿Usted me está escuchando? Ah, está bien, papá Porque a esta gente No le gusta No es mucho molestoso Está bien, papá Mira, mi hijo Pero Siento que me hayan Tranquilito Pero yo quería trabajar Yo se lo dije Desde el principio Usted iba a estar tranquilo Sentado a un lado Bueno Está bien, está bien Yo voy a estar allí Al lado trabajando ¿Usted me está escuchando? Usted no se me mueva De ahí Bueno Yo voy a llegar a mi papá A trabajar Abunda la caca Pero esta carretilla tiene que estar Pero ¿Y qué pasó aquí? Pero Marquillo ¿Eso fue usted? Sí, papá Usted sepa Que yo estaba Ayudándolo A recoger la arena Pues el puñetero No iba a salir más conmigo Pero yo estaba ayudando Y es más Yo voy a soltar esta arena En banda Y me voy a poner Cabe todo palo Para las gallas Y aquí Cuidadito Como a veces Cuidadito Que lo estoy mirando Yo Está bien, papá No lo voy a ayudar Nada más Voy a quedar aquí Tranquilito Lo estoy mirando Bueno Yo creo que ese palo Cabe ahí Ya, sí Ey, viate Déjame ayudar a papá A tapar aquel hoyito ¿Cuál será el palo Que yo voy a poner Ahí, bro? Déjame ayudar a papá A tapar aquel hoyito ¡Ajá! ¡Se mamó! Pero muchacho ¿Y qué es lo que tú estás haciendo Ahí, buen puñetero? Yo estoy ayudándolo, papá A tapar aquel hoyito Está quedando Fenomenal Ay, papá Ay, papá Ay, papá Ay, papá Ay, papá Ay, papá Pero no, pero tú no tienes que ver No, pero tú no tienes que ver Y vaina ¿Para qué voy a tener que ir para el pueblo? Yo a buscar la pieza Que le hace falta a él ¿Makini? Dígame, papá Míreme, muchacho Yo tengo que ir al pueblo A buscar una pieza Ah, está bacano Pero no es que esté bacano No, tú me vas a cuidar la carretilla Y hasta que yo llegue Pero bien cuidar Está bien, papá Yo no me le voy a despegar Genial Déjame ver si yo me acuerdo Creo que yo tenía que comprar Una tuerca Una tuerca número 10 ¿Número 10? Sí, número 10 Pero yo le voy a comprar 12 ¿Para qué? Para que le sobre un chico Porque no le puede faltar Mejor comprar un tornillo 12 Y una tuerca 12 Genial Yo como que estoy abusivo Y mi amiguito está allí jugando Yo me voy a llevar la carretilla Porque papá me dijo Que no la deje sola Genial No es así Es así Yo estoy loco Genial Estas las carretillas Como que un saltamante Genial Pero ese no es papá Que viene allá Mira como se está cruzando Yo me voy a esconder Yo me voy a esconder Yo me voy a esconder Guau Yale Pues el poquí me descubre Yo mejor me voy para acá Me voy por otro lado Para que no me vea Yale Papá se fue por ahí Yo me voy por aquí Se le fue la ruedita Se mamó Papá me va a dar una pela Yo mejor me voy para llegar más rápido Yo estoy como loco Le ñañé la carretilla papá Mírala aquí la maiva loca esa Papá me va a dar una pela Se mamó Pero venga acá ¿Y dónde está el muchacho este condenado? ¿Será que está escondido él? Pero bueno No quisiera saber si está escondido Pero el que no está aquí el tisneche Miren y se llevó la carretilla Yo me voy a sentar aquí y esperarlo A ver con qué cuento va a venir Papá va a estar maquillado Papá ¿Pero para dónde es que usted andaba? Ah pero ¿Y qué fue lo que usted le hizo la carretilla Buen tisneche? ¿Qué carretilla papá? Yo ni sé dónde está la carretilla ¿Pero cómo que usted no sabe dónde está la carretilla si usted la tiene al hombro? Papá no Esa carretilla se dañó sola Pues como la carretilla se dañó sola Usted se va a jincar ahí Hasta que ella se arregle sola también Y que cambie de color Pues como la carretilla se va a jincar a la carretilla... Pero buen loco, yo estoy caminando. Solo veo que estoy caminando, ¿no estás caminando? ¿Cómo que no? Pero, pero, pero camina buen loco. Ay, Kilo, para allá que vámonos para acá. Ah, pues vámonos. Ay, Kilo, siempre al lado. Estamos llegando. Pero, pero, pero ya mi suave. Pues buen loco. Ideal. Ay, Kilo, por tu te rebez, ¿eh? Ideal, ¿eh? Con rayos, que yo no podía caminar. Ajá, se mamó. Ay, que yo también rebez. Ideal. Ay, mira mi pajarito. Este pajarito ni pajarito, camina, ven. Está bien. Ay, si va a subir. Ay, Kilo, dime. ¿Qué pasa con tu collar? Ah, qué loco. Venga. Pero, ¿y cuándo es que vamos a llegar? Ideal, mira 100 pesos. Vamos, no hay que ir yo. Míralo aquí. Mita y mitad, no hay que ir yo. Ah, está bien. ¿Y qué tú piensas hacer con los 5 tuyos? Porque con los 95 míos yo voy a comprar mucho jugo. ¿Cómo con los 5 míos? No, 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 así no me gusta. Ah, pues lo guardo un fe. ¿Ya? No me hables. Y ni mi quito para siempre. Pues no te hablo. Si él supiera que lo que yo rompí fue una hoja. Y los 100 pesos están aquí. Tengo 100. Porque la que yo tenía no me gusta, porque es demasiado fea. Yo estoy trabajando ese día por uno más otros pesos. Sí. Yo soy un hombre que trabaja. Cuánta basura. Yo le recogí en dos minutos por tres pesos. Tú a verás, ¿cómo está mi amiguito? Gracias, señor y Dios mío. Por hacerme un hombre tan inteligente y trabajador. Nadie coge ese trabajo por tres pesos como yo lo cogí. Tan como el loco, no quieren cuartos. Y él, mira a mi amiguita come guineo allí. Y nadie nos está mirando. Yo le voy a enseñar mi dinero, ¿sabes verdad? Hola, amiguita come guineo. Hola, amiguita come guineo, ¿qué raro tú por aquí? ¿Cómo que raro? Yo vine a enseñarte todo el cuarto que yo me gané trabajar. ¿Cómo que tú te ganaste un viaje cuarto y tú no sabes ni contar? Claro que yo me gané un viaje cuarto. ¿Tú lo quieres ver? Enséñamelo, pero si me lo enseñas me tienes que dar la mitad. Yo te doy la mitad, pero no se lo diga a nadie porque así yo me lo gané trabajando. Está bien, está bien, enséñamelo. Cierra los ojos para que estés sorprendido. Ya lo cerré. Ábral los ojos para que estés, amiguita, la emoción que me va a dar. Ey, tía, amiguita, proveirá que tú te ganaste todo el cuarto. Pero claro, amiguita, que yo me lo gané. Ey, tía, amiguita, pero acuérdate que hicimos un trato. Ey, tía, le sirve, ¿verdad que yo te tengo que dar la mitad? ¿Y cómo lo partimos entonces? Ay, yo no sé, amiguita, como tú lo vas a hacer, pero dame mi mitad. Ya yo tengo una idea, amiguita. Espérate que yo te voy a dar tu mitad. ¡Va, mira! Le voy a dar su mitad, mi amiguita. Y cuando yo le da su mitad, ahí va a estar más feliz que una alobrilla. Toma, amiguita, ¿cuál tú quieres? Amiguita, pero ya tú lo dañaste a los cinco pesos. ¡Mire, buen loco! ¡Pégase a mitad, adiós! Pues este maquillota como loco, como que si no sabe lo que es la mitad de cinco pesos. La mitad de cinco pesos son cuatro. ¡Ajá, se mamó! Ey, dale, mira esto, parece guaito. Dinero. Yo me lo voy a llevar, pues, y acá. Ey, dale, mira a mi señor. Ay, yo le voy a preguntar a ver si estos cuartos de verdad son, porque yo me siento como engañado. ¡De verdad! Toma, dos son cuatro, cuatro y dos son seis. Seis y dos son ocho, y ocho, dieciséis. ¡Señor, esos cuartos son de verdad! No, no, ese dinero no es de verdad, ¿no? ¿Y quién te dio ese dinero a ti, que no es de verdad? Yo, yo que pensaba que era de verdad. Yo, yo me lo encontré aquí en un lugar. Ay, niño, no, pero no te pongas a llorar, tranquilo. Mira, si tú quieres, vamos a hacer algo. Yo tengo un dinero aquí de verdad, para que tú no llores. Yo te doy eso y tú me das eso. Sí, está bien, pero ¿cuántos pesos más uno más otro tú me pagas? Yo te voy a dar estos tres por ese solo, pero ese es de mentira y estos son de verdad. Está bien, mamá, ese es el negocio. Toma. Ay, hombre, sí, mire, ese dinero es falso. Toma esto, que estos son de verdad. Gracias, gracias, señor. Cuando lo vuelva a ver, le voy a decir que me traiga todos los dineros de mentira para cambiárselo por moneda. Ese señor cree que yo soy un palomo. Le di mi cuarto de mentira y me dio su cuarto de verdad. Yo soy inteligente. Yo estoy como loco. Este carrito corre más que todas las bicicletas del mundo entero. Deja a mis payasos, ¿verdad? No verás. Yale, yo corro más rápido que un camión, pero... Pero, espérate. ¿Verdad que yo después de la amiguita mía voy a enseñarles mi carrito? No verás. Yale, mira qué cochita más bonita. Yo me voy a llevar todo esto para mi casa, para hacer una cosa. Pero, espérate. A mí nadie me está pagando para yo llevar todo esto. Tú estás como loco. Piensa tú que yo tengo que llevar. Hablamos nunca. Tú estás como loco. Pero, espérate. Ahora que me acuerdo que se me olvidó, mi amiguito Canica me dejó un regalo, un teléfono. Y en su casa, yo lo voy a buscar. No verás. Llegué más rápido que de carrera. No verás. Yo sé a quién se lo voy a vender. Me voy a ser millonario cuando vende ese teléfono. ¿Dónde será que yo dejé la cajita con mi teléfono? Déjame ver si fue aquí. No está aquí, ¿no? Aquí tampoco. Yo no me sé qué hay. Tampoco está aquí. Acción. ¿Y dónde será que yo la dejé? Ey, dale. Tú calladita y no me dices nada. ¡Buena loca! Yo la voy a vender. Yo verás. Yo verás cuando yo venda ese teléfono. Me va a ser millonario. Yo la voy a vender por muchos pesos. ¡Ya! ¡Ya! Mira el señor que me ayudó con los 500 pesos. Yo se los voy a vender. ¡Ya verás! ¡Guau! No vuelvo a meter un bro ahí adentro. Eso pesa demasiado en la caja. ¡Hola, señor! Oh, Marquilio, dime. ¿Qué te puedo ayudar hoy? Yo vengo a poder me ayudar a vender este teléfono. Oh, Marquilio. ¿Y ese teléfono? Oh, mío que me lo regaló a un amiguito mío. Oh, ¿y en cuánto que tú lo estás vendiendo? Yo, yo, yo. Yo lo estoy vendiendo carísimo. ¿Usted me excusa? ¿Y cuánto es caro para ti? Este teléfono yo lo vendo por uno más uno más otros pesos con toditos juntos. Oh. Espérate, ese teléfono por la caja se ve que es original. Cuesta alguno 20 mil pesos o más. ¿Y qué tal, Marquilio? Si yo te doy 500 pesos. ¿Cómo le enseña cuál es el 500? Claro, míralo aquí. Justamente esto tengo yo en el bolsillo. Ay, ñeñe, ñeque, ñeque. Esos son de mentira. Dame algo de verdad. Ay, sí, sí. Verdad, Marquilio. Esos son de mentira. Mira. Estos sí son lo de verdad. Mira. Te voy a dar esos 100 más 5. No, no, no. Yo no quiero eso en papel. Dame la monedita nada más. Ah, po. Está bien, toma. Está bien, toma. Ay, ay, ay. Déjame dejar que lo haga así. Lo engañé de nuevo. Ay, mi cuarto. Marquilio. Lo engañé de nuevo. Hoy me siento afortunado. Me encontré 5 pesos con otro peso. Y tengo un abaniquito. Ideal. Mira qué cama ni más bonita. De seguro la están vendiendo. Hoy no. Cualquiera se la lleva. Yo me la voy a llevar. Ideal. Mira qué color. Ideal. Esto tiene como una fuente. Ideal. Qué cosita más bonita. ¿Qué será esto? Ideal. Parece una capa de super imágenes. Yo me la voy a poner. Este es mi sueño más deseado. Soy un super héroe. Tú a verás. Ideal. Esta capa me está dando como una fuerza natural sobre el mundo. Voy a combatir el bien. Tú a verás. Estoy que estoy haciendo daño en la calle. Tú a verás. Pero, pero, pero. Aquí algo no me huele bien. Yo sabía, pero yo ni me baño de hace 4 días. Yo me voy a llamar super, super. Super, super caco loco. Este va a ser mi nombre. Espérate. Espérate. Yo sé que te tengo aquí tan solo y tan bonito. Yo voy a hacer algo super esperado. Yo lo voy a cojar para mí. Pero, espérate. Espérate. Yo siento como algo en el aire. No soy yo porque ya mi vuelo, yo lo conozco. Espérate. Ideal. Qué bajo ni más insoportable. Tenían ese tenis. Yo me voy a negar. Yo no quiero, no. Tú estás más loco. Yo me libre. Ponerme ese tenis que huele a fo. Tú estás fuchi. Ideal. Pero mira a mi amiguito canina. ¿Qué están haciendo ahí tan solo? Déjame preguntarle. A ver si necesitan mi ayuda. A ver. Amiguito canina. ¿Qué están haciendo? Aquí bajando la basura. Que hay que ser hielo. Hielo, amiguito. Qué bacano. Adivina. Sí, adivina, amiguito. ¿Cuál es mi sueño más deseado? Soy una gallina. Yo sé, amiguito, que ese es un sueño que yo tengo. Pero es otra cosa. Te voy a dar otra oportunidad. Mira. Ah, ya yo sé. Es que tu papá regla ropa. Y por eso tú tienes toda esa tela ahí enganchada. Tú estás que más loco. Es que yo soy un supermercado. Mira. Ideal, amiguito. Qué bacano. Se llama tu superpoderes. Está bien, amiguito. O sea, no le digas a nadie de mi superpoder. Ative la superrapidez. ¿Te gustó, amiguito? Y ahora, amiguito. Tú no tienes superpoder a nadie. El amiguito es para siempre. Yo sabía que tú no vas a creer en mí. Tú verás cuando yo te voy a poner en la verdad. Tú verás. Pero espérate. ¿Y por qué no estás triste si yo soy un supermercado? Y desde aquí puedo usar mi superpoder. Tú verás. Tú verás. Pues no crees en mi superpoder. El diablo rompió una ventana. Yo me rompí. Y nadie me va a ver. El día, chumás, que lo que tú haces ahí. Ah, aquí, amiguita. Esperando a los supervillanos. Porque ya son un superhéroe. ¿Cómo que esperan superhéroes? Si los superhéroes no existen. ¿Cómo que los superhéroes no existen? Tú verás ahora. Te voy a demostrar que los superhéroes sí existen. ¿Ah? Tú, viste. Y esos superpoderes. Yo mejor me voy. Yo sé que tú me tienes bien. Yo sé que me voy. Yo soy tan superhéroe. Que no le tengo miedo a nada. ¡Ay, miradita, cucaracha! ¡Ajá, se mamó! Acción. Yale, mira qué hoja más bonita. Yo me siento afortunado. Me encontré una hoja banita. ¡Guay! Yo estoy como... ¿Está mal, Cruzada? Acción. Yale, mira qué capa ni más bonita. De seguro la están vendiendo. Hoy no, cualquiera se la lleva. Yo me la voy a llevar. Yale, mira qué color. Eso no me lo esperaba. Acción. Yale, esta capa me está dando con una fuerza natural sobre el mundo. Voy a combatir el bien. Acción. Pero, pero. Aquí algo no me huele bien. Yo sabía, pero yo ni me baño de hace cuatro días. Espera un minuto. Acción. Acción. Yo lo voy a cojar para mí. Porque yo tengo muchas veces de tener un tenis como este. Tú verás. Acción. Yo lo voy a cojar para mí. Tú verás. Pero, pero, espérate. Páralo. Acción. Y lo agarra para allá. Acción. Este tenis tiene cinco. Yo no quiero nada. Tú estás con un hola. Acción. Espérate. Pero, ¿qué acabo de ver? Acción. Espérate. Para, tú dale que me equivoque. Acción. El día le quedó bajo. Ni más insoportable. Tenían ese tenis. Yo me dejó en el hoy. Yo no quiero nada. Tocó más loco. Bien hecho. Acción. Pero, mira a mi amiguito canica. ¿Sabes cuánto te acuerdas? Acción. ¿Qué adivina, amiguito? Acción. ¿Cuál es mi sueño más deseado? Soy una gallina. Ah, ya yo sé. Es que tu papá arregla ropa. Y por eso es que tú tienes un pedazo de ropa ahí en la espada. Acción. Tú estás como el loco. Es que yo soy un supermero. Mira. No es cierto que es mentiroso. No. El día le, amiguito. Enséñame estos superpoderes. Acción. El día le, amiguito. Qué bacano. Enséñame estos superpoderes. Acción. Está bien, amiguito. O sea, va bien. Mira. Ese se llama el poder de la gaisúa. Acción. El día le, amiguito. Tú no tienes superpoderes, no. El amiguito para siempre. Acción. Ya le, ya le. Yo sabía que si te iba a creer en mí, en mis poderes. Tú de verdad, cuando ya tengas superpoderes, de verdad. Tú de verdad. Tú de verdad, superpoderes. Miren, ese niño es mongolito. Acción. Acción. Y la guayagua, no la autosita, la guayagua en el canal. Ya. Acción. Acción. ¿Cómo que los superhéroes no existen? ¿Cómo que los superhéroes no existen? A ver ahora, te guardemos a traer que los superhéroes sí existen. Subiste. No lo sé, Rick. Parece falso. Tú estás como loco. Acción. Ay, yo por acá. Acción. Acción. Ella, creo que yo no soy un superhéroe. Yo no le tengo miedo. Ah, no. Porque yo soy fuerte. Wait a minute. Ay, me trae su cara. Ay, ya. Cortes comerciales.